Pues miren mis amigos, aquí esta rastra La trae un 125 Elite La vamos a probar con él Es una rastra de 28 discos Los discos están en 25 pulgadas promedio de desgaste La separación entre discos son 9 pulgadas y media Una rastra generalmente así de trabajar amigos Con lo que viene siendo la lanza lo más derechito posible Y si no, pues obviamente que no quede atrincada Que no tenga que atrincada Por eso es que los jalones traen doble forma de ensamblar Ya sea así o así, según la necesidad Pero bueno, lo que me llama la atención de esta rastra De su constitución Esta yo la llamaría una rastra tipo pesada Vean ustedes el bastidor, como está diseñado Bastidor robusto Desde la misma lanza Pasando por los separadores Vean los separadores Como están Igual las chumaceras Vean ustedes el mismo pistón Como lo traen un pistón Pues de gran capacidad Vean el vástago que tiene Es un vástago reforzado Entonces esta rastra la podemos categorizar como rastra tipo pesado Por lo que sea es una rastra que ya tiene algunos años Vean ustedes las grapas que tiene Las grapas reforzadas Las placas O sea Prácticamente una rastra pesada Y aquí bueno Anda un cliente probando un 140 Acá en esta demostración Ahorita lo vamos a ver Vean ustedes La muelle que trae para nivelar Lo que viene siendo La nivelación de la rastra que no queda ni hacia atrás ni hacia adelante Que pareja Entonces Doble dentada La sección Las dos secciones son dentadas Realmente es una rastra pesada No viene la marca Pero puede ser Michelle Valdan De las vás que es tipo pesada No sé De algunas de esas rastras De antaño Que hacían con todos los honores Ahorita lo vamos a probar con el 125 negros Trae llanta tipo militar Ya la vieron Vean ustedes El rin que trae Es un rin para carga Efectivamente por el mismo peso de la rastra Es un rin de carga pesada Pues miren mis amigos Aquí anda el 125 Elite Aquí anda el TS6 125 Elite Rastreando sobre lo que viene siendo Cinceleado Vamos a preguntar el cambio ¿Qué cambio llevas? ¿Tercera? ¿A 2000 revoluciones? Ok ¿Está bien? Bueno Aquí ya nos comentó Chuy Que lo trae a tercera A 2000 revoluciones Amigos Si vean pues la rastra Con doble dentado Con sección doble dentada Pues trabaja un poco mejor Terrenos Terrenos Y ahí anda el 140 Y ahí anda el 140 Esta dirán Esta dirán es de 28 Está liviana Pues no La verdad es que no es rastra liviana Rastra pesada Y van tercera Yo creo que es un buen paso Tercera debe andar en Arriba de 6 y media O 7 kilómetros por hora La rastra de 6 y media Está imponente la rastra la verdad La rastra de 6 y media Y aquí andan calibrando Y aquí andan calibrando Y aquí andan calibrando el piloto automático De 28 discos tipo pesada Con el 125 y GPS Van a despegar el subsuelo Para posteriormente pegarle el arado Y que nuestros clientes vean Vean como opera El tractor lo van a operar en tercera A 2000 revoluciones Para un buen avance Tercera, cuarta Depende de las características del terreno La rastra Acuérdense que Los giros deben ser siempre A la izquierda No a la derecha Si nos la tronamos